Ok, para... perdón, voy a empezar desde esta ecuación. El pH, el cálculo del pH como el logaritmo base 10 de la concentración de protones, es un cálculo que funciona exclusivamente para los ácidos y bases fuertes. Entonces, para ácidos y bases débiles, necesitamos utilizar una fórmula... En las tres que vendo mal, perdón. ...como esta, que describe la relación entre las concentraciones de un ácido, de su base conjugada, el pKa y el pH. El pH, desde luego, sigue esa relación, mientras que el pKa es de manera semejante al pH, el menos logaritmo, pero esto es de una constante de equilibrio. ¿Qué constante de equilibrio? Pues, la constante de equilibrio que describe el equilibrio entre una base conjugada y su protón, y el ácido. El proceso para llegar de aquí a esta ecuación es muy simple. Sabemos, aquí ya tenemos todos los elementos. Déjenme revisar, que no haya hecho nada mal. Se puede despejar de manera que, de un lado de la ecuación queda la concentración de los protones, del otro, la constante de asociación, que viene de esta ecuación, que representa de nuevo este equilibrio. ...multiplicado por... Esto está invertido porque pasamos esta parte del otro lado, multiplicando y luego dividiendo. Y si aplicamos los logaritmos, los menos logaritmos de la concentración de protones, menos el logaritmo de la constante de asociación, menos el logaritmo de la concentración del ácido sobre la base conjugada, tenemos la relación entre el pH, el pKa, y aquí invertimos el signo del logaritmo para quedar con la base conjugada arriba y la concentración del ácido abajo. Entonces, la ecuación de Henderson-Hasselbalch viene de aplicar el concepto de pH, como menos el logaritmo de la concentración de protones, y agregarle el equilibrio de este ácido y base débil. Eso no se hace en los ácidos y bases fuertes porque cualquier ácido y base fuerte se disocia por completo, pero las bases débiles no. Ahora, este concepto de pKa muestra, perdón, esta relación entre el equilibrio. Si hay más protón, pues va a haber más base conjugada, pero si hay más ácido, hay menos de esto. Se ve tanto en esta descripción del equilibrio como en la ecuación. Algo que se puede ver muy claro de la ecuación de Henderson-Hasselbalch es que cuando el pKa es igual al pH, si estos dos números son iguales, el resultado de esta resta es equivalente a esto. y para retirar el logaritmo elevamos a la 10 y cualquier número elevado a la 10 es 1, por lo tanto, cuando el pKa es igual al pH, existe la misma concentración de esto que de esto, de base conjugada que de ácido. Este concepto de pH y el pKa o esta relación se puede observar en la gráfica que mostré en la clase donde están los equivalentes del protón contra el pH y como durante la titulación hay un punto justo a la mitad de la titulación donde el pH es igual al pKa y aquí hay igual concentración de la base conjugada que del ácido. Ahora, esta es una explicación muy breve, rápida de cómo funcionan las ecuaciones, pero espero que haya sido suficiente, la voy a poner a disposición de todos ustedes para que la puedan usar y con algo de suerte entiendan mejor el concepto del pKa en el contexto de los ácidos y bases débiles.